Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania, el tema del momento. Rusia invade Ucrania desde varios frentes. Rusia inició el jueves una invasión a gran escala en Ucrania, lanzando arremetidas aéreas contra ciudades y bases militares, desplegando soldados y tanques desde tres flancos. En un que podría reescribir el orden de seguridad mundial impuesto tras el conflicto frío. El gobierno ucraniano pidió ayuda mientras los civiles acordaban trenes y vehículos para escapar del conflicto. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Estaremos muy al tanto de todos sus comentarios frente a toda esta información. Vamos en viaje con la noticia. Decenas de ucranianos, tanto civiles como militares, se fueron en el primer día completo de combates. El presidente ruso Vladimir Putin restó importancia a la condena internacional y a las nuevas sanciones mientras desataba el conflicto terrestre más grande en Europa desde el segundo conflicto mundial. De manera escalofriante, Putin hizo referencia al nuclear de su país, al arremeter con consecuencias que nunca han visto a cualquier otro país que intente interferir y una resolución diplomática parece ahora imposible. Las fuerzas ucranianas se preparaban para más arremetidas luego de soportar una andanada rusa lanzados desde tierra y mar, una arremetida que un alto funcionario de defensa estadounidense describió como la primera fase de una invasión destinada a tomar centros de población clave y, en última instancia, decapitar al gobierno de Ucrania e instalar uno nuevo. Las autoridades ucranianas dijeron que ya había perdido el control de la central nuclear de Chernobyl, escenario del peor desastre en una planta atómica en el mundo. Rusia se ha embarcado en el camino del mal, pero Ucrania se está defendiendo y no renunciará a su libertad. Así tuiteó el presidente ucraniano, quien ordenó una movilización militar total con vigencia de 90 días. Con cada vez menos poder, abogó el jueves por sanciones aún más severas que las impuestas por los aliados occidentales y ordenó una movilización militar total con vigencia de 90 días. El presidente dijo en un discurso por video que se habían ido 137 héroes, entre ellos 10 militares, y que 316 otras personas habían resultado gravemente mal. Entre los decesos estaban todos los guardias fronterizos de la isla, en la región de Odesea, que fue tomada por los rusos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden compartir esta información a través de las redes sociales, en grupos de Telegram, en Facebook, en WhatsApp. Gracias por estar acá. Noticias al día. Está oscureciendo y lo que cambia, cambia sobre todo con respecto a días anteriores. En primer lugar, estamos viendo una penumbra que no es en absoluto habitual en la ciudad. Toda la ciudad se está quedando oscuras, pero porque simplemente no han encendido el alumbrado público. La plaza del Maidán, donde nos encontramos, habitualmente es un hervidero, es un lugar donde pasa mucha gente, los jóvenes se encuentran o van de paso hacia los lugares de diversión. Ahora mismo está prácticamente vacía y a oscuras. El resto de la ciudad está prácticamente igual. Suponemos que esto es una decisión de las autoridades locales de cara a evitar posibles ataques sobre la capital de Ucrania. Eso nos está llamando mucho la atención. También como la ciudad prácticamente se ha ido vaciando totalmente a lo largo del día. Muchísima gente se ha ido ya de la capital en dirección al oeste, sobre todo a Libyev, a la ciudad más importante del oeste del país, y de ahí intentar salir hacia Polonia. Por lo demás, que tiene que ver con el desarrollo de los acontecimientos de la guerra, estamos sabiendo en este momento que se están produciendo combates en la zona de exclusión de Chernobyl. Eso está al norte de Kiev, casi en la frontera con Bielorrusia. Y eso demostraría o podría demostrar que hay tropas rusas que han entrado en Ucrania desde Bielorrusia. También hay combates en Sumy, donde habría una columna de blindados rusos que habría sido destruida por el ejército ucraniano. Pero realmente la mayor parte de noticias que estamos recibiendo y contrastando apuntan más bien a un avance muy rápido, vertiginoso, de las fuerzas rusas que están entrando en Ucrania tanto por el norte como por el sur. Y están yendo mucho más allá de una simple operación en el Donbass, como había dicho el presidente Vladimir Putin. Sí, Víctor, eso es de hecho lo que nos llama la atención. Se habla de que las tropas estarían a unos 120 kilómetros al norte ya, incluso con tanques. Quería preguntarte, estas últimas horas, ¿habéis vuelto a escuchar alarmas antiaéreas o algún tipo de sonido de misión? ¿Os ha tranquilizado algo la cosa con la llegada del atardecer? Bueno, no hemos escuchado alarmas antiaéreas desde hace tres horas, pero han sonado y luego no ha ocurrido nada. Tampoco ocurrió nada cuando sonaron a primera hora de la mañana. Hemos, sí, sentido el paso de aviones de combate y hemos visto algunas columnas de humo en las afueras de la ciudad. En lo que es la ciudad de Kiev no se han registrado ni combates, ni enfrentamientos, ni atras sobre ningún establecimiento que podamos decir en estos momentos. Pero la situación no es en absoluto de tranquilidad. Hay mucho miedo, como os decía, hay mucha gente que se ha ido ya precisamente porque no sabe lo que va a pasar y porque tiene miedo de que las tropas rusas terminen entrando o rodeando Kiev. Y decías que están a 150 kilómetros. Bueno, eso era hace unas horas cuando entraron por los puestos fronterizos más cercanos a la capital del país. En estos momentos no podemos decir en dónde se encuentran. No sabemos si se han seguido dirigiendo hacia Kiev o se han detenido o han cambiado de rumbo. Sí podemos decir que paracaidistas rusos han tomado la base aérea militar que es más cercana a Kiev, que está a apenas 15 kilómetros y que en estos momentos están allí y que van a hacer noche. Han llegado allí después de una feroz con helicópteros rusos que han conseguido entrar en Ucrania. Y eso revela un dato fundamental. Si los helicópteros pueden entrar en Ucrania es porque las defensas antiaéreas ucranianas han sido neutralizadas, lo cual está facilitando enormemente todo el desplazamiento, el avance y la ocupación del territorio que están efectuando las tropas rusas. Sí, gracias Víctor. Nos quedamos con ese dato. Es decir, todo indica, David, que en estos momentos ya no tiene capacidad de respuesta aérea militar. ¿Ucrania? No, y no lo habría tenido ningún caso. Claro, aquí, ¿cuántos de tus soldados quieres sacrificar para algo que todos sabemos que va a acabar en una victoria por parte de un ejército que tiene muchos más medios, mucha más fuerza? Claro, otra cosa es qué pasa a partir de la toma de Kiev, si eso es lo que ocurre. Porque tú puedes cambiar el gobierno en Ucrania, pero para que ese gobierno que la gente no quiere se sostenga, vas a tener que mantener muchos soldados y esa fuerza durante mucho tiempo. Y ese es probablemente el plan que tiene Putin detrás. No estamos hablando de una operación rápida de entrada y salida. Aquí el objetivo parece que sería cambiar un gobierno por otro que sea claramente prorruso. Devolver la situación anterior al 2014, cuando ya había un gobierno prorruso que fue derrocado por voluntad popular. Y luego en las últimas elecciones, bueno, estamos hablando de una democracia. No se está invadiendo una dictadura, sino una democracia que ha elegido a sus propios líderes. Y esos líderes van a ser probablemente derrocados. Y de hecho, en el discurso de Putin, anunciando la intervención, ya él anuncia claramente que su intención es arrestarlos y juzgarlos. Es decir, esa es la intención y yo creo que va a ser el objetivo principal. Y como dices, no está habiendo mucha oposición militar por parte de Ucrania porque no la puede haber y porque además no tiene mucho sentido. Claro, es verdad que hemos estado viendo una suerte de guión por parte de Putin. Perdona que diga una cosa, porque aunque en esta fase inicial no haya una resistencia, lo que la historia sí demuestra es que cuando tú invades un país en contra de la voluntad de su gente, lo que sí vas a tener es una resistencia, que puede ser a nivel de guerrillas, a nivel de otras cosas. Es decir, los rusos ya tuvieron la experiencia de Afganistán, lo ocuparon durante mucho tiempo y acabaron teniendo que marcharse porque la gente no quería. Estados Unidos ha tenido ejemplos desde Vietnam, Irak, Afganistán. Es decir, no es tan fácil ocupar un país que no quiere ser ocupado.